Noticias de Venezuela. Nicolás Maduro está tomando decisiones muy contrarias y parecieran también arbitrarias a la del presidente fallecido Hugo Chávez. Maduro confirmó que Venezuela regresará a la comunidad andina de naciones casi 20 años después de que Chávez ordenó su retiro. Noticias actuales 24 7 Noticias al Instante Nicolás Maduro anunció que Venezuela volverá a formar parte de la comunidad andina de naciones, organismo de integración del que la nación caribeña se retiró en el 2006 por decisión del entonces presidente Hugo Chávez después de que el martes adelantara que valoraba esa posibilidad. Estamos decididos a la incorporación a la comunidad andina de naciones con toda nuestra capacidad productiva, con nuestra capacidad comercial y una economía creciendo. Es el momento, es la hora, afirmó el dictador en un acto televisado. Sostuvo que ha llegado el momento para regresar a este organismo para construir con sus hermanos la Sudamérica andina. Asimismo dijo que las autoridades del país caribeño están en progreso de integrar capacidades productivas para elevar el comercio binacional en Colombia y así construir un gran área económica en la región. El posible reingreso de Venezuela a la CAM fue uno de los temas abordados por Maduro y el presidente de Colombia Gustavo Petro durante una reunión en Caracas el martes pasado, aunque en ese momento no se concretó de manera oficial. El pacto andina también conocido como Acuerdo de Cartagena fue suscrito en 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, mientras que Venezuela se incorporó en el 1973. Chile lo abandonó en 1976 durante la dictadura de Augusto Pinochet, mientras que Venezuela anunció su retirada en el 2006 después de que Chávez asegurara que la CAN estaba herida de muerte por las negociaciones de acuerdo de libre comercio que emprendieron Colombia y Perú con Estados Unidos. Esto era como un celos de algo que se fundó desde hace bastante tiempo y que luego trataron de violentar los pactos. Eso fue lo que entendió Chávez al ponerse a hacer acuerdos y negociaciones con Estados Unidos. Ahora vemos a un Nicolás Maduro que estaría tomando una decisión de volver a regresar a la comunidad andina. Maduro se ha empeñado en anunciar que la economía está muy mejorada, que la producción ha aumentado en el término de agricultura y de los avances en el país. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.